Croqui, 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 croqui El sapo dio un salto y cayó sobre la almohada Salta, 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 salta y sobresalta el sapito de la casa Salta, 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 salta y sobresalta el sapito de la casa Salta, 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 salta Croqui, 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 croqui Viste sapito feo, niña robo sin parar Croqui, 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 croqui Menuda confusión que vino a armar El sapo salta, salta en la almohada de la abuela Cuando él entró en el cuarto puso más leña en la hoguera Mamá perdió la calma y corrió tras de sus huellas El sapo salta, salta sobre la peluca de ella Salta, 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 sobre, sobre, salta El sapito de la casa, salta, 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 salta Salta, 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 sobre, salta El sapito de la casa, salta, 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 salta Croqui, 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 croqui Y que el sapito peor guinea el ojo sin parar Croqui, 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 croqui Menuda confusión que vino a armar Mira lo que pasó, qué confusión Mi perro yuyuyo se fue, au, au, au Mi abuela está gritando, ay Pero me gusta el sapito guinea el ojo, es muy bonito El sapo salta, salta, se metió dentro de casa Entró por la cocina, se fue tras la muchachada Abuela dio de gritos porque estaba ya acostada El sapo dio un salto y cayó sobre la almohada Salta, 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 sobre, salta El sapito de la casa, salta, 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 salta Salta, 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 salta y sobre, salta El sapito de la casa, salta, 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 salta Croqui, 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 croqui Y que el sapito peor guinea el ojo sin parar Croqui, 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 croqui Menuda confusión que vino a armar Croqui, 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 croqui Y que el sapito peor guinea el ojo sin parar Croqui, 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 menuda confusión que vino al mar. Croqui, 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 si que ya pico frío y que el lobo sin parar. Croqui, 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 croqui.